Hola, me llamo Vanessa Guillén y bienvenidos sean a mi canal de YouTube. En el video de hoy les traigo unos outfits, armé unos cuantos outfits que pueden ser utilizados para esta primavera. Algunos de estos outfits son más femeninos, otros son más casuales y así, de todo un poco. A medida que les vaya enseñando las piezas, les voy diciendo dónde las compré para que tengan una idea y sepan dónde conseguirlas. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a mi canal para que estén al tanto de todos mis videos. Ahora sí, si quieren ver cómo quedan estos outfits, estos outfits que armé, sigan viendo este video. El primer outfit que les voy a mostrar es... Primero voy a empezar con la parte de abajo. Que sería esta falda, muy linda, azul. Esta falda la conseguí en Gabes. Como... no recuerdo el precio. Esta blusa que la había comprado en el... En el 2020. La compré para mi cumpleaños, pero nunca la usé. Esta la compré en Shein. Me salió súper económica. No recuerdo el precio, pero en Shein todo se consigue barato, entonces... Sí. Me pondré estos aretes. Son bastante grandes. Nunca los había utilizado y pienso que se verían muy lindos con este outfit. Porque tiene tonos azules en los aretes y va con la falda. Estos aretes son en forma de flor. Para ahora, para la primavera. Estos aretes los compré en Forever 21. También me pondré este outfit con estos tacones que se los mostré en el video pasado. Que fue un haul de... ¿Un haul? Que fue un haul. Un haul. De ropa para esta primavera. Esto se lo compré en Ross. Como por... 16.99. 15.99... 16.99. Y estoy pensando... Ponerme también esta cartera. Esta cartera la compré en Ross. Yo se lo dije que ya no salgo de ahí. Pero... Sí. Esta la compré en Ross. Por... 10.99. 11 dólares. Enfócate. ¿Qué enfocado? Por 10.99. A mí me gustan las carteras así, chiquitas. Son más prácticas. Y algo que me gustó mucho fue este detalle. La hace única, diferente. Entonces, sí. Ese outfit es perfecto para un brunch. O para un picnic. Foto con ese outfit. Quedaría chulísimo. Así quedó el primer outfit. El segundo outfit que armé fue este. Este vestido yo se lo mostré en el video anterior. Lo compré en Ross. Lo compré en Ross por... ¿Cuánto fue? Por 10.99. No recuerdo. Pero se lo voy a dejar aquí en el video para que sepan el precio. Es un vestido corto de flores. Muy bonito. Es un vestido ajustado. Me pondré ese vestido con estos aretes. Como moraditos. Muy lindos. Estos son de Express. Tengo mucho tiempo con estos aretes. No recuerdo cuánto me costaron. Me pondré esos aretes porque combinan con las flores que tiene el vestido. No es el mismo tono de rosado, pero se parece bastante. No tiene que ser exacto. Y con estos tacones marrones que los compré en... Adivinen. En Ross a 11 dólares. A 11 dólares. Estos tacones los compré cuando recién estaban abriendo las tiendas. Cuando recién abrieron Ross que estaba todo súper barato. Lo compré. Aproveché y lo compré porque me gustaron mucho. Y estos combinan con cualquier ropa. Y le da un toque. Y son súper cómodos. Tienen el tacón grueso. El tercer outfit que les voy a mostrar. Este es como para las chicas más... Para las chicas más conservadoras. Que les gusta andar como más tapadas. Y mostrar tanto. Es esta blusa que también la mostré en el haul del video pasado. Esta la compré en Ross. Por... Como por... En Ross. De nuevo. Un shot por cada vez que digo Ross. Pero sí. Esta la compré como por 12 dólares. 12.99. Creo que sí. Pero cualquier cosa también lo dejaré por aquí. El precio. Para que sepan. Esta blusa se puede usar para ir a la iglesia. O para salir a comer con tu familia. Me la pondré con estas argollas. Estas... Las regaló a mi mamá. Y no sé dónde son. Pero sí. A mí me encantan estas. Son mi favorita. Con estos jeans. Son de... Loft. 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 Lo tengo... Estos jeans son viejos. Yo tengo mucho con estos jeans. Trae como... Trae años. No sé. Pero tengo mucho. Y... Tienen como... Un desgaste aquí. En la parte de abajo. Son como más anchitos. Un poquito más anchitos. En la parte de abajo. Y tiene un abierto aquí. No recuerdo el precio de estos jeans. Pero creo que fueron bien económicos. Le pondré estas zapatillas. Tengo mucho tiempo con ellas. Son doradas. Le da un toque más femenino. Y son súper cómodas estas zapatillas. El ajo que les voy a mostrar ahora. Es para una persona que no le gusta andar con colores muy vibrantes. Muy chillones. A las chicas que les gusta más como un estilo rockero. Así como ropa negra. Comodidad. Tenis. Lo primero que les voy a mostrar es la blusa. Que yo les dije que yo estoy media obsesionada con esta blusa. Sí. Porque te hace como más coqueta. Esta la compré en Games. Súper económica. Me la pondré con esta faldita. Que también... Para su sorpresa. Esta la compré en Games. Esta me costó... Como 11 dólares. Sí. Esta faldita. Como esta ropa es un poco descubierta. Quise agregarle una chaqueta. Para seguir con el tema. Esta chaqueta me la dio mi hermana. Y creo que ella la compró en... Creo que está de Shein. O de Zafo. O no sé. Una tienda así. Me pondré ese outfit. Con estos aretitos. De corazón. Súper lindos. Blanco y negro. Estos son de Express. Como dije. Este outfit es como más cómodo. Me lo pondré con unos tenis. Estos. Que ya tienen... Un tiempecito. Se nota un chince. Pero sí me pondré estos adidas. Lo compré en Ross. Como por... 40. Creo. Por último. Con esta cartera. Que la uso bastante. Que la compré hace poco. En... Ross. Ay, Dios. En Ross. Como por 11 dólares. Algo así. Pero me parece buena la calidad. Y es como más como... Casual. Así como deportiva. Muy linda. Me encanta. Este outfit es como... Es como más como para salir de noche. Para una... Una cita. Con tu novio. Un aniversario. Lo que sea. En este... Elegí dos blusas. Para que tengan una idea. Más o menos. Dependiendo de cuál sea tu gusto. Si te gustan... Eh... Las blusitas más flojas. Puedes usar una así. Esta... La compré... En Ross. Por... 8 dólares. O... La otra opción es esta. Esta blusa. Que es un body. Bastante linda. En caso de que quieras andar más ajustadita. Puedes usar un body. Una de esas dos blusas. La usaré con este pantalón largo. De Express. Es flojo en la parte de abajo. Un color muy lindo para ahora. Vibrante. Este me costó 13 dólares. Ese outfit le agregaré estas argollas. Que son de Express. Y este reloj. Por último. Me pondré estos tacones. Súper cómodos. Con el taco bien grueso. Súper bajito también. Pero... Pero... Soy fan de los tacones bajitos. A mí me encanta andar cómoda. Súper bajitos. ¿Qué está? Gracias por ver el video. Y sí, estos fueron todos los outfits. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. El 1, 2, 3, 4 o 5. Déjenme saber. Y si les gustó este video, denle like, comenten cualquier idea que tengan para el próximo video y suscríbanse a mi canal para que estén al tanto. Bye, nos vemos en la próxima.